Hola, los invito a conocer la ciclomodulación en glaucomas refractarios, que es una nueva tecnología láser que ingresó en nuestro país en el año 2017. Existen en la Argentina cuatro equipos actualmente que pueden realizar tanto láser micropulsado como ciclodestrucción. Mostraré videos con dos de los equipos. Esta tecnología para realizar micropulso va a emitir diodo láser 31,3% del tiempo, emite, no emite, emite, no emite, de esta manera calienta a 35 grados los cuerpos ciliares, disminuyendo producción de amoracosa en forma rápida, aumentando la salida supracoroidea y produciendo alteraciones en el músculo ciliar con apertura del trabeculado. Así se creen que son los mecanismos y también puede generar ciclodestrucción con la particularidad de emitir todo el tiempo calentar a 350 grados el cuerpo ciliares y producir el pop y la ciclodestrucción. Acá vemos cómo utilizamos el micropulso con la sonda del equipo Cuantel, que es una sonda puntiforme, que se va a colocar previa colocación de lubricante entre 2 y 3 milímetros del limbo según la edad y que vamos a pintar con la sonda en forma firme y perpendicular entre horas 3.30 a 8.30 y 9.30 a 2.30, evitando la 3 y 9 donde están las arterias y los nervios ciliares. Es muy importante la perpendicularidad y la firmeza y hay que pasar en 10 segundos, se hacen 8 pasajes de 10 segundos en la parte superior y 8 pasajes de 10 segundos en la parte inferior. O sea, 160 segundos estándar es el tratamiento recomendado. Es muy importante no pasar sobre tubos ni sobre ampollas de trabeculectomía ni sobre áreas de adelgazamiento escleral. Acá tenemos el equipo de Iridex, que tiene la particularidad que tiene una sonda con un terminal de mayor superficie que va a emitir a 3 milímetros del limbo siempre, por lo tanto si queremos a menos tenemos que avanzarla sobre cornea y además la sonda dura 90 minutos, razón por la cual a veces hay que utilizar pool de pacientes para aprovechar esta sonda. Fíjense acá, es un paciente con un estafiloma donde no vamos a pasar la sonda justamente por el área de estafiloma. Y el último equipo que entró al país es el LightMed, también que tiene una sonda reutilizable y que tiene también la misma eficacia. Prefiero las sondas reutilizables porque siempre realizo previo al láser, como me dedico a la coma infantil, el examen bajo anestesia general realizando. La tonometría actuaría con tonómetro de rebote, sino con el Perkins, la medición del diámetro corneal, el largo axil, la refracción, la agonioscopía fundamental y la fotografía del nervio óptico. Y es muy importante si podemos realizar la transiluminación con la maniura de Minsky con una linterna y entre la porción clara y oscura vamos a encontrar el SLEM y a partir de ahí vamos a poder identificar la par plana que es donde debe realizarse el tratamiento para el micropulso. Y les voy a comentar mis resultados, recién un estudio retrospectivo de 31 pacientes, 25 niños y 6 adultos con glaucomas infantiles refractarios con al menos 5 meses de seguimiento y una sola sesión de tratamiento. Todos los procedimientos fueron realizados bajo anestesia general con la misma técnica, 2 watts de potencia con la emisión a 31.3% del ciclo y bajo anestesia general. Se obtuvieron 42 ojos de 31 pacientes con glaucomas infantiles refractarios. El tiempo de seguimiento fue 15.6 meses y como definición de éxito fueron entre 5 y 18 milímetros de mercurio la presión. La tasa de éxito fue un 95% en el primer mes que fue disminuyendo hasta 47.62 en el seguimiento final. Los pacientes que no habían tenido cirugía de glaucomas tuvieron mejores resultados y lo que hemos visto que el tiempo de fracaso fue 6.8 meses, pero como puede repetirse el tratamiento y son glaucomas refractarios que tienen gran posibilidad de complicaciones, a veces son ojos únicos con una nueva cirugía, esto nos permite mantener con retratamientos la presión ocular regulada. Cualquier consulta o duda pueden escribirme a mi dirección de mail. Muchas gracias por su atención.